Buenas, bienvenido a mi canal y espero que desde ahora o desde hace poquito también el tuyo. Espero que lo pases bien conmigo. Si te gustan mis vídeos, por favor, dale un like, compártelos. Suscríbete, por supuesto, toca la campanita para que YouTube te avise cuando tengo vídeo nuevo. Y nada más, mirad... ¿Os gusta este maquillaje? Es un maquillaje resultón, como me gusta a mí hacerlos, pero es un maquillaje súper sencillo. Hoy os traigo un producto para probar y para contároslo. Se trata de esta sombra de ojos, de Bourjois, que pretende con un simple tampón, como su nombre indica, estampar... Cogiendo la sombra, estampar en el párpado superior, simplemente la sombra y dejar ya directamente un ahumado, sin más complicaciones. ¿Te apetece ver lo que he hecho y cómo ha quedado? Pues ven conmigo. Además, le acompaño un labial, con la misma filosofía. Lidduo es cool. De una pasada, delineador y labial. Más rápido, imposible. Tú que no tienes tiempo, tú que no quieres complicaciones, ¿qué más quieres? Vente y lo vemos. Bueno, pues me acerco un poquito. Me coloco mi diodema de youtuber profesional. Esta mañana nos da el sol. Es precioso. Y voy a comenzar con esta paletita de Maybelline, de correctores, de precorrectores. A corregir un poquito esas manchitas que tengo por ahí, más verdecitas, un poquito la ojera. Como veis, estoy utilizando la misma brochita que llevaba la paleta. Y como no me he quedado contenta, pues el dedito es la mejor brocha. Voy a poner un primer que tengo en este botecito. Este es un primer de Catrice y es un primer iluminador. Y delato mis labios con Karmes. Voy a utilizar la base de Chanel. La Vita Lumiere Aqua. Y la voy a aplicar con una esponjita. Me voy a hacer un poquito en la mano. Esta base me está, creo, un poquito oscurita. Ahora lo veremos. Hoy el maquillaje va a ser sencillito. Voy a maquillar un poquito las cejas. Y lo voy a hacer de forma rápida. Ahora, con el fijador este de Essence, que lleva un poquito de color, con el más claro. Fijo con los polvitos estos de Make Up For Ever, un poquito todo el rostro. Muy poquito polvo. Voy a poner un poquito de polvo de sol, contorneando un poquito el rostro con los de Catrice. Con los Sun Glow. Voy a hacer un poquito tipo contorno. Voy a dar un poquito por el cuello, como lo tengo tan blanco. Y con una brochita finita, voy a contornear también un poquito la nariz. Porque la tengo un poquito ancha, y un poquito larga, y un poquito de todo. Un poquito de colorete de la paletita de L'Oreal infalible. Voy a coger un color, bueno, ni mucho ni poco. Voy a mezclar estos dos, voy a mezclar estos dos colorcitos. Que voy teniendo ya mejor cara. Tengo en esta cajita una muestrecita de un iluminador líquido de Nash. Y ya pues nos vamos a ir los ojos. Vamos a poner una prebase. Voy a utilizar una prebase de Freedom, es muy suavita. Y lo que voy a hacer es ponerla solamente en un lado. En el lado derecho vamos a poner la prebase y en el otro no. A ver cómo se comporta lo del tampón a lo largo del día. Entonces ponemos muy poquita en el ojo derecho. Y el otro lo dejamos sin nada. La sello con una sombrita. En color blanco. Y vamos a poner el maravilloso tampón. Escogí el tono. Donde pone el tono. Vaya. 0, oh. No tengo mi lupa. 0,5. Halt Nuz. Era el segundo. Era uno más clarito. Este en tonos más rositas. Otro en tonos más grisáceos. Sabe a tonos marrones. Y esto lo que lleva es un tamponcito. Tal que así. Y tres. Una sombra en tres colores. Y además lleva la forma. El tampón de lo que es esto. O sea que no hay problema de meter esto más para arriba o más para abajo. Se pasa por todas las sombras. Y supuestamente se va poniendo por el párpado. Entonces como esto encaja aquí como una pieza de puzzle. Lo estoy poniendo al revés. Por supuesto. Esto encaja aquí como una pieza de puzzle. Se pone en un lado. Y se pasa hacia el otro. Y ya tendríamos aquí las tres sombras. Y no habría nada más que estamparlo. Además supuestamente el tampón tiene la forma. Que tiene truco. Como lo estoy haciendo en directo. ¿Ves? Se coge. Tiene las alitas estas. Las alitas estas que llevaba. Pues se doblan. Para cogerlo. Y aquí se ven los tres colorcitos. Mirad que bien se ven. Los tres colorcitos de la sombra. Voy a poner un poquito más. Tiene la forma del párpado. La verdad es que yo había visto una cosita de estas en una página china. Incluso creo que alguna youtuber llegó a probarlo. Y pues parece ser que no. Pero la verdad es que este. Para ser algo muy discretito y muy clarito. Pues bueno. Para un diario así que coges y te plantas la cosita esta y tal. Es verdad que se me nota un poquito más en el lado que he puesto la prebase. Y el este que en el otro. No se apreciará en cámara. Es algo muy discretito. Vuelves a poner el tampón en su sitio. Y se cierra. Tal que así. De sencillito. Voy a hacer un leoneado en marrón. Si encuentro el lápiz. Vale. Con Scandalite. De... De Rimmel London. Sí, de Rimmel London. Voy a hacer un poquito. Una serie de puntitos. A ras de las pestañas. Porque lo voy a difuminar. Como resulta que el ahumadito este es muy discreto. Pues no voy a hacer un gran delineado. Simplemente unos puntitos a lo largo de las pestañas. Y los voy a difuminar. Con una brochita biselada. Si os apoyáis el dedito. En la cara lo haréis mejor. Voy a mojar otro poquito. Porque parece que... Se nota poco. Con cuidadito. Luego difuminaríamos un poquito por aquí. Y bueno. Pues algo muy rápido. Muy discretito. No está mal. Vamos con el labial. El labial lo tengo. Se llama... Leap Duo Sculp. Lo tengo en un tono rojo. Rojo por abajo. Y el delineador un poquito más oscuro. Por arriba. Bueno. También... Rápido. Las que queremos cositas rápidas. La verdad es que... Hoy os lo estoy poniendo muy muy fácil. Muy muy fácil. y que nos queda, tenemos las cejas, tenemos los ojos, el rimel, un poquito de rizar pestañas claro, con razón a los ojos yo veía que les faltaba algo nos vamos a poner un poquito de rimel de Benefit es una máscara de pestañas, también en tono marrón no diréis que el maquillaje hoy no es rápido y sencillo las que queremos estar monas porque creo que ha quedado bonito con este labio así y tal en vistino visto, los ojos, si no sabéis pintaros, no sabéis maquillaros esto de verdad es una joya este es muy clarito pero había otros entornos más oscuros, había marrones, había grisáceos no sé, de momento, de momento me ha gustado, me queda una cosita por supuesto, me queda el corrector, mis ojeritas, madre mía, por favor este corrector es una auténtica joya porque no marca mucho las ojeras o sea, perdón, las ojeras lo que no marca son las líneas de expresión, perdón, estoy un poquito espesa hoy y lo voy a sellar lo voy a sellar con este polvito compacto de Wet n White con una brochita limpia vale, esta brochita la limpio un poquito y como veis a toquecitos de forma muy suave simplemente con esto es suficiente para sellarlo y para que aguante mucho más tiempo y lo tenemos tenemos el maquillaje hecho, tenemos un maquillaje rápido, bonito resultón y pues salí corriendo la verdad es que lo de los ojos me está gustando, ¿eh? ¿te gusta? bonito, discreto ¿qué más quieres? ah, sí y bueno, pues este ha sido el resultado resultó a la vez discreto rápido imposible más no está mal hay más tonos hay más tonos más oscuritos había un gris un marrón un nude me parece que vi tres, seis colores y yo cogí este porque lo quería más bien discretito es discretito los otros a lo mejor se marcan un poquito más no noto gran diferencia entre este que lleva prebase y este un pelincito un pelincito puede que a lo largo del día sí que se note y bueno pues a mí estar contigo me ha gustado muchísimo estar contigo la verdad es que a mí me encanta hasta otro día que seas feliz espero verte el próximo día conmigo, ¿eh? hasta luego un día de estos sabéis una cosa me voy a ir a la calle con la diadema de youtuber que por pasar tampoco pasa nada chau chau